El morenista Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación, estuvo en Chiapas y para ser ovacionado, la gente fue acarreada. Les dieron sándwich, refresco y 200 pesos, como en los viejos tiempos. Es más, a quienes acarrearon, ni saben quién es Adán Augusto. No saben a quién vinieron a ver. No, nos informaron. ¿No los informaron? No, no. ¿Y por qué aceptaron venir? Porque nos obligaron a venir. ¿Quién los obligó? Pues la representante de artesanías. ¿De artesanías? Sí. ¿Y pues si no venían, qué les hacían? De hecho, pagábamos unos 200 pesos. ¿Les pagaron 300 pesos? 200. 200 pesos. Bien. ¿Usted sabe quién es Adán Augusto? No. Después de los eventos que encabezó el encargado de la política interna de México, quien es una de las corcholatas del presidente Andrés Manuel López Obrador, vino a la hora del desayuno. Sándwich y refrescos, como en los viejos tiempos, cuando gobernaba el Partido Revolucionario Institucional, el PRI. No, 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 no. A este festín no podían faltar las lonas, donde se publicita nombre y rostro, lo cual es violatorio de la Constitución, que en su artículo 134 dice que la propaganda gubernamental no debe incluir nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público. Samuel Revueltas, alerta Chiapas.